El gilipollas mágico... ¡Víctor! Hoy, debate. Hola a todo el mundo, estamos aquí para hablar y debatir sobre el hashtag Putas Believers o Believers Putas o algo de eso era el hashtag. Bueno, para hablar de eso y debatirlo bien, hemos traído a una Believer. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, pues yo no estoy de acuerdo con que nos llamen putas solo porque nos gusta Justin Bieber. Espera, ¿en serio que te gusta Justin Bieber? Sí, bueno, Believer significa eso, que te gusta y tal. A me jodas que significa eso. Pues sí, y le mando todas las noches cartas pidiéndole que se case conmigo y las ve y las lee porque yo lo sé que las lee. ¡Pues claro que no lo ha visto porque está muerto! ¡Fuera de mi estudio!